Continuamos con La Noche. ¿Pudieron ya ser revisadas las cuatro bodegas que hacían falta? Son odores que se han abierto y se han expuesto a diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales hace exactamente 15 minutos. En efecto, el barco está en deplorables condiciones. Habida cuenta la acción de los marinos. El barco no cuenta con fuentes de poder. Así que todo hay que hacerlo manual. Y con la grúa del muelle especial, hacer lo posible para sacar cada contenedor después que muevas los sacos de azúcar. Es una situación, me explicaba un técnico, de una carga metida en una forma totalmente violatoria a normas de navegación internacional. Habida cuenta las modificaciones burdas que han hecho en la nave para poder meter contenedores forzados. Y el problema que es ahora para sacarlo, porque son pulgadas las que quedan de lado y lado disponibles para poder, el operador de la grúa, poderlo sacar. Tenemos dos afuera. Se va a suspender la operación ahora solo en lo que tiene que ver con contenedores. Las 350 unidades de nuestra fuerza pública están laburando a bordo, estarán trabajando de noche en turnos rotativos para adelantar la bajada de la azúcar de los otros cuatro bodegas que están no tocadas todavía. Incluso cada bodega está cubierta por plataformas de acero muy pesadas que hay que moverlas de alguna manera mecánica o manual porque el buque no tiene ninguna fuente de poder. Así que esto, de acuerdo a los técnicos del puerto, esto toma de siete a diez días poder cumplir la misión aquí. Ministro, aunque Panamá no tiene relaciones diplomáticas con Corea del Norte, sabemos por voz del canciller panameño que le fueron otorgadas visas a una comisión de norcoreanos que viajará a su país. ¿Ya ha habido una comunicación entre ambas autoridades o le han pedido la liberación por lo menos de esta tripulación que estaba en el barco? Este, mire, este es un tema que no ha sido decidido aún y hasta donde tengo información todavía esas visas no han sido concedidas y están en proceso de evaluación y no hay ninguna autorización de coreanos para viajar a Panamá en este momento. Y lo más importante es que Panamá está, a través de las autoridades competentes del Ministerio Público, ejerciendo nuestra jurisdicción en el puerto de Manzanillo de acuerdo a las normas de derecho interno de Panamá, pero teniendo en cuenta que es un proceso legal que se puede doblar en un momento dado hacia un proceso internacional y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la escena del delito es altamente valorada y custodiada con el cuidado que amerita para que no exista ningún tipo de vicio que pueda impedir el avance de la investigación que recién hoy comenzó la indagatoria por parte del fiscal a los ciudadanos coreanos quienes inmediatamente se acogieron al derecho de no declarar absolutamente nada. Bueno, ministro, la noche del martes se salió del gobierno de Cuba en un comunicado a aceptar que el armamento era de su propiedad, que se trataba de un armamento obsoleto que iba a reparación. Pero, ¿considera su gobierno que hay un delito, puso en riesgo Cuba o lo traspasó por lo menos al gobierno panameño una vez intentó pasar un armamento bélico no declarado por su canal? Mire, lo único que nos ha atrapasado Cuba a nosotros es un gran problema. Yo no voy a entrar en emitir ningún otro juicio de valor sobre si son obsoletos, si son viejos, si están dañados, si están en perfecto estado. Eso es un tema que decidirá el 5 de agosto o a partir del 5 de agosto la comisión de expertos que viajará a Panamá de Naciones Unidas, de acuerdo a la información que el ministro de Relaciones Exteriores me dio hace como dos horas. A partir de esa fecha esperamos, por supuesto, ya haber terminado todo el desalojo de la carga, haber bajado los contenedores que serán transportados debidamente autorizados por el Ministerio Público a la base naval de Sherman para ser custodiados por el Servicio Nacional Aeronaval de la República de Panamá y ahí hacer las inspecciones de rigor, las que correspondan de acuerdo a Naciones Unidas. Panamá en esto no ha adoptado ningún tipo de calificativo y por supuesto en el tema de relaciones internacionales no soy yo el competente para emitir el juicio de valor. Le corresponderá a la Cancillería en su momento de acuerdo a los criterios que a bien juzguen hacer. Quiero agradecerle mucho en Panamá al ministro de Seguridad José Raúl Mulino por este último reporte que nos entrega a propósito de cómo se realizan las inspecciones, las investigaciones a esta nave norcoreana que tenía escondido material bélico entre bultos de azúcar. Gracias ministro por habernos atendido. A ustedes, a la hora. Finalizando el pasado mes de junio, una delegación militar de Corea del Norte arribó a Cuba en una visita oficial. El hecho en su momento no trascendió más allá de los eventos protocolarios propios de reuniones binacionales de Estados Amigos. Ahora, tras el escándalo por el armamento cubano que era transportado clandestinamente en el barco norcoreano, aumenta la suspicacia. La polémica tras el hallazgo del arsenal cubano en el buque de bandera norcoreana está marcada por un particular hecho. Hace dos semanas, Cuba recibió la visita de una delegación militar de Corea del Norte. La misión fue encabezada por el jefe del Estado Mayor del Ejército de la Nación Asiática, general Kim Kyok-sik. El oficial participó de diversos actos públicos en la Habana, pero emitió pocas declaraciones a la prensa. Yo visito a Cuba para encontrarme con los compañeros de la misma trinchera que son los compañeros cubanos. Según la escasa información oficial ofrecida desde la isla, en las reuniones que llevaron a cabo el general Kyok-sik y el presidente cubano Raúl Castro, estos hablaron sobre los históricos lazos que unen a las dos naciones. La delegación norcoreana permaneció del 30 de junio al 1 de julio en territorio cubano. La visita, que en principio no generó sorpresas, dada la histórica amistad entre las dos naciones de corte comunista, ahora genera suspicacias. La agenda contempló recorridos y reuniones entre altos oficiales cubanos y los militares de Corea del Norte en complejos de las Fuerzas Armadas en la isla, incluidos algunos campos de entrenamiento. En un puerto cubano, ¿qué opinión le merece? Bueno, claramente en este tipo de reunión hay todo tipo de negociaciones que se están haciendo y claramente uno de los temas que tendrían que estar viendo es el tema de la relación militar, siendo que fue el jefe del Estado Mayor del ejército norcoreano el que estuvo en Cuba. Uno tiene que suponer que uno de los temas que estaban viendo era este tipo de relación que estaban teniendo con temas de material bélico. Y señor Román Ortiz, estamos hablando de Cuba como un Estado negociando, haciendo acuerdos bilaterales con otro Estado, pero ambos son regímenes muy cuestionados por sus violaciones a libertades civiles, a derechos humanos. ¿Esto también genera suspicacias sobre qué se pudo haber acordado en esa reunión? No, sin duda. Yo creo que lo que hace este incidente es descubrirnos realmente la naturaleza del régimen cubano. Yo creo que Raúl Castro durante mucho tiempo trata de hacernos olvidar en sus declaraciones que está presidiendo un Estado totalitario, pero eso es exactamente lo que es Cuba. Es muy interesante descubrir ahora que, por ejemplo, Cuba es presidente de la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, de la SELAC, y que es este mismo Estado el que preside la SELAC, el que está involucrado en una transferencia de armas ilegal. Yo creo que para la próxima vez que se escoja un presidente de la SELAC, pues sería muy bueno tener un poquito más de cuidado, porque resulta que es este Estado comprometido en actividades ilegales el que resulta que está representando, digamos, a la comunidad de Estados Latinoamericanos, ¿verdad? Señor Donoghue, ¿pudiera conocerse una noticia de que hay tráfico de armas en América Latina por parte de grupos terroristas, como las FARC, por ejemplo, o carteles del narcotráfico, como los que operan en México? Pero cuando dos Estados se ven involucrados en esto, pues, ¿dónde queda la autoridad política, la autoridad que pueden tener frente a los demás países, si están siendo cuestionados justamente por transportar material bélico de forma clandestina? Bueno, claramente el Consejo de Seguridad de la ONU tiene un papel que tomar ahí y en las sanciones que se han visto, se sienten en ambos países. Corea del Norte obviamente está sintiendo la presión por parte de estas sanciones, la presión económica, la presión política, similar a la presión que está sintiendo Irán por temas muy similares, por su decisión de continuar con un programa nuclear que el mundo prohíbe. Y por eso esas sanciones tienen un peso económico, un peso político, un peso diplomático que estos países tienen que medir cuando toman las decisiones que como países soberanos están tomando. Vamos a una nueva pausa comercial, ya regresamos con el último bloque del programa a propósito de la polémica, el debate y la preocupación que crecen en el continente americano por el armamento del régimen cubano que fue incautado en un barco de Corea del Norte. Ya regresamos con La Noche.